Más 70 niños, así le puse yo, cubrían una cierta recaudación, o sea, te vas a conseguir un dinero con la entrada de 20 adultos con 70 niños. Pero otra manera de conseguir el dinero del evento, el dinero de la reunión que se va a hacer, del espectáculo que se va a hacer, era, decía, con 42 adultos y 18 niños. Con 42 adultos y 18 niños. Bueno, bueno, aquí en vez de 42, yo le puse 28. Con la recaudación de 28 adultos y 18 niños. En vez de 42, yo le puse 28. Solamente para que veas que también sale el problema, ¿no? Simplemente cambia un poquito el número nada más, ¿ya? Entonces, mira, observa. Como el dinero en ambos casos tiene que representar la misma cantidad, lo igualamos, ¿de acuerdo? Entonces, mi planteo iba a ser así. 20 adultos más 70 niños, toda esa recaudación será igual a 28 adultos más 18 niños. Bueno, entonces, de aquí te iba a quedar, ¿qué cosa? Te iba a quedar que 8 adultos, pasando a restar, 8 adultos, iba a ser igual a cuánto? Claro, 28 adultos menos 20 adultos, iba a ser igual a 70 niños menos 18 niños, iba a ser igual a 52 niños. ¿Estamos? Ya. Ahora, de aquí, de aquí despejamos adultos, porque recuerda que al final yo quiero saber cuántos niños en total podrían entrar. Te voy a despejar la letra A y la letra A va a ser igual a cuánto. Sacándole, muchachos, cuarta, cuarta, acá me queda 2, acá me queda 3. El valor de A queda 13 medios, 13 medios N, ¿ya? Ahora bien, chicos, te estaban diciendo, ¿qué pasaría si al espectáculo entran puros niños? Entonces, si van a entrar puros niños, lo que van a pagar serán puros niños. O sea, en este caso, el dinero, recuerda que era 20 adultos más 70 niños, 20 adultos más 70 niños. Pero ya la letra A, que es el costo de la entrada de un adulto, acá me ha quedado 13 N medios, 13 N sobre 12, más 70 N. Chicos, operando todo esto, me quedaría mitad, mitad, 10 por 13, 130 N más 70 N, me queda 200 N. O sea, que con el dinero que yo voy a gastar, pueden entrar 200 N, y esa va a ser la respuesta a tu problema 1,366. ¿Ya? Entonces, de esa manera trabajábamos. El día de ayer había quedado con un número decimal, porque no sabíamos acá cuál era la corrección, ¿no? Lo planteamos de frente con 42 y salía inexacto. Ya, pues tú sabes que eso es un pequeño error a veces, ¿no? De tipe o qué sé yo. Bien, entonces. Ah, ya, recién te han hecho entrar. Ya, ya, dije que en este problema, que ayer quedó pendiente el resultado, porque dijimos que había un error de número. He dicho que acá, en el segundo caso, donde decía que con el dinero que tú ibas a gastar, pueden entrar 42 adultos más 18, acá debe ser 28 adultos, no 42. Y luego lo igualé como ayer. Y de ahí despejé el valor de A, y va a ser 13 N sobre 2. Y como decían, quiero que entren puros niños. Aquí en el primer caso, reemplacé en vez de A, le hice el equivalente que me ha salido 13 N. Ahora, ayer alguien me decía, alguien me decía ayer, Kerry, pero si tú reemplazabas en el segundo, en la segunda ecuación también sale. Claro, pues yo supongo que son iguales, solamente para comprobar. Con el dinero pueden entrar 28 adultos más 18 niños. Pero recuerda que adultos era 13 N medio. A ver, veamos, 28 por 13 N sobre 2. Más 18 N. Bueno, acá a mitad, mitad me queda 14. 14 por 13, ¿cuánto sería? 169 más 13, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto me estaría quedando eso? 182. ¿Estamos? 182 N más 18 N, 200 N también te sale. Igual llegas a lo mismo. O sea, no va a cambiar porque son cantidades que lo has igualado. Tiene que salir de todas maneras. ¿Ah? Muy bien. A ver, muchos chicos. Creo que el 1367 sí lo hicimos, ¿no? Ese sí lo hicimos ayer, ¿no? ¿Te acuerdas que este problema como no salía? Ya, chicos, a mañana lo reviso, ¿viste? Y pasamos al otro, ¿no? Ya. Entonces, ese ya lo hicimos. Creo que era de ganancia. El 1368, no sé si lo hice el 1368. Ah, me recorda. Creo que no, ¿no? Ese sí nos toca trabajarlo, creo, ¿no? Sí, confírmame. Ah, no lo hice. Muy bien. Pero vamos a plantearlo ahorita. El 1300, el 1378. ¿Ya? Muy bien. A ver, lo planteamos por aquí entonces. 1368. A ver, chicos. Dice así, ¿ah? Dice así, tu problema 1368. A ver, un comerciante, un comerciante dice, compra libros a 50 soles cada uno. Y por cada docena le obsequian un libro. Entonces, mira, un comerciante compra libros a 50 soles. Entonces, vamos a ir colocando ese dato. El dato es que el costo de un libro, el costo, digo por acá, de un solo libro, es 50 soles. El costo de un libro es 50 soles. Ahora, si yo compro entonces tres libros, gastaría 150. Si comprara dos libros, gastaría 100 soles. Si compro 10 libros, gastaría 50 por 10, 500 soles en 10 libros. Pero, ojo, también te dan un dato. A ti te dicen que por una docena de compra, te obsequian un libro. Ya. Entonces, mira, el planteamiento lo vamos a hacer de esta manera. Cuando yo compro 12 libros, y compro, digo yo, 12, dice, me regalan uno por docena. Entonces, cuidado. Como a ti te van a regalar, te regalan. Yo recibo de regalo. Entonces, yo, al comprar 12, recibo 13. ¿Estamos de acuerdo? 50,000 es 50, sí, es 50 soles. 50,0 o 50,000 es simplemente 50, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando compro una docena, me regalan uno. Entonces, ¿eso qué implica? Que yo cuando compro 12, recibo 13. Claro, tiene razón, profe. Porque usted compra 12, pero usted no va a recibir 12, porque por 12 le regalan uno. Entonces, usted recibe tres, efectivamente. Ahora, luego te dice, el problema, obteniendo en total 780 libros. Ah, ojo. Yo compro 12, me regalan uno, y al final obtengo 780 libros. Eso no quiere decir que he comprado 780. Lo que yo estoy recibiendo es 780. Entonces, aquí voy a plantear una regla de tres simples. ¿Cuántos debo comprar? ¿Cuántos libros tuve que haber comprado, digo yo así, para poder decir que me estoy retirando o me estoy llevando 780? Porque el problema dice que yo ahora al final recibí 780 libros. Ah, verdad, claro. Esto no es lo que has comprado, es lo que has recibido. Ahí te ha incluido de repente algo que te han regalado. Correcto. A ver, chicos, aplicando al toque regla de tres simples, el valor de X aquí, ¿sale o no sale 720? 720. Claro, este X igual a 780 por 12 sobre 3. O el producto en aspita, como quieras hacerlo. Tú sabes eso. Y X entonces de aquí sale operando 720. Kerry, ¿qué cosa es 720? Los libros que tú has comprado. Ahora, una vez que yo he demostrado ya, una vez que yo he demostrado ya, cuántos libros he comprado, puedo saber cuánto he gastado en total, ¿sí o no? Claro, porque tu gasto total, ¿cómo lo voy a obtener? Fácil, pues. Los libros que tú has comprado, no lo que te has llevado, lo que te has comprado, son ahorita, ya demostré que son 720 libros que he comprado. Pero, ¿cuánto estaba cada libro? Kerry, 50. Ah, ya, pues entonces se multiplica lo que has comprado por lo que te cuesta cada uno, que sería 50. ¿No? ¿Estamos? Ya esta multiplicación, chicos, ¿cuánto me estaría acá? 36,000. 3,600, ¿no? ¿Estamos de guardo? Corréjeme ahí. O, en este caso, sí, ¿no? A ver, o 36,000, ¿no? 36,000. Corréjeme ahí entonces, por favor. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. 36,000, ¿no? 36,000. Sería un cero a mes. Muy bien. A ver, muchachitos. A ver. Ya sé que he gastado 36,000 soles. ¿Qué te están preguntando finalmente acá? Si deseo luego regalar 30 libros, ¿a qué precio tengo que vender cada libro para ganar 6,000 soles? Ah, ya. Aquí creo que ha faltado algo, ¿ah? Aquí ha faltado algo en ese problemita. Justo lo comentaba el otro día con otro salón. Dice que tú regalas 30 libros de los 780 que tú tienes en tu poder. Recuerda que tú te has ido a tu casa con esta cantidad, 780. De ahí tú vas a regalar 30 libros. Pero ahí tenía que haber dicho, falta un tatito que dice, regala 30 libros y a qué precio debe vender cada libro que le queda. Bueno, no lo menciono, ¿no? Pero algunos me dicen que el procesor entiende. Porque si ha regalado 30, cada libro que va a vender va a ser lo que le queda. Claro, si no que hay gente que a veces siempre le gusta que especifique. Pero bueno, si yo también me había dado cuenta sin ese dato que era, se refería a los que están quedando. Entonces, mira, dice el problema. Ah, ya. Regala. Regalo. Yo regalo. 30 libros. Entonces, si regalo 30 libros. Me va a quedar, digo, por acá abajito. Entonces, entonces me quedan, me quedan, me quedan por vencer. Los libros que yo tengo, que es 780. Menos lo que regalamos a ellos. Que ríe esa diferencia, me queda 750. Correcto. Correcto. Tú ya tienes en tu poder ahorita 750 libros. Lógico. Ahora, a cómo tienes que vender es cada uno de esos libros que te quedan, dice el problema, para decir que al final gané 6,000 soles. Ah, ya. Yo quiero tener, chicos, una ganancia de 6,000 soles. Entonces, observa. Espero, mira, lo quiero hacer en una sola ecuación. Pero espero que me entiendas. Ah, mira. Cada uno de estos libros que yo, que me están quedando, no sé a cómo lo voy a vender. Le voy a poner una variable para decir que es ese precio de venta de cada libro. Digamos que el precio de venta sea de cada uno, de cada libro que me queda, sea a soles. A soles. ¿Qué cosa es a Kerry? Lo que yo quiero. Saber a cómo voy a vender cada uno de estos 750 libros. ¿Estamos? Ya. ¿Qué pasa si yo multiplico esa por 750? ¿Qué estaría dando si yo multiplico el precio de venta de cada libro por el número de libros? Entonces, me estaría dando como resultado el precio de venta total. Claro, el dinero de toda la venta. Correcto. Eso se llama precio de venta. Pero tú sabes, por aritmética, que el precio de venta tiene que ser igual al precio de costo más la ganancia. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Claro, precio de costo más ganancia. Entonces, mira, mi ecuación final que yo voy a plantear va a ser así. Entonces, digo, espero que me entiendas de frente lo que voy a hacer. 750, que es la cantidad de libros que me quedan por vender, multiplicado por el precio de venta de un libro. 750 A. Eso tiene que ser igual al precio que me costaron los libros, que justo fue acá. Mira, tu gasto total es tu precio de costo. 36,000. 36,000, que es el precio de costo, más lo que el problema me dice que yo quiero ganar. ¿Pero cuánto quiero ganar? 6,000 soles. Ahí. Entonces, observa. Precio de venta es igual al costo más la ganancia. Ahí está, pues. 36,000 más 6,000, te queda 42,000. Bueno, vas a dividir 750. 42,000 entre 750. ¿Cuánto sale eso, chico? Yo sé que tú lo estás trabajando rapidito. Y me dices cuánto sale. 56. 56. 56, me están diciendo. Entonces, por lo tanto, A vale 56. Y se acabó tu problema. A ese precio debo vender los libros que me quedaron. Se acabó. ¿Estamos, chicos, de acuerdo? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Está fácil el problemito. Todo tranquilo. Todo bien, Dice. Todo bien. Perfecto. Perfecto. Ya, entonces, a ver, una borradita por acá, chicos. Una borradita. Al toque nomás. A ver, el planteamiento era. Planteón. Ya. A ver, a ver. Tomamos la foto. Y borramos, chicos. Borramos para seguir avanzando. A ver. Un momento. Ya, pues. Ya. Ya tomamos la foto. A ver, a ver, a ver. Borramos. Ya, chicos. Borramos. Borramos por aquí. Ah, ya. Que repite el planteamiento. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué más me está preguntando por acá. Sí, claro. No hay problema, chicos. Ya. Ya. Listo, listo. No te preocupes. No te preocupes. Ya. A ver. No te preocupes. Ya. Mira. Primero decía que cada libro que yo compro, yo soy un negociante, ¿no? Entonces, yo cada libro que compro, lo compro a 50 soles. Primer dato. Costo de un libro. Ahora, luego decía que por 12 libros que yo compro, me regalaban uno. O sea, cuando yo como negociante, o sea, primero voy a comprar mis libros que voy a venderlos. Cuando yo iba a comprar 12, me regalaban uno por cada docena que compro. Entonces, si yo por docena que compro me regalan uno, o sea, por docena recibo 13 libros. Entonces, claro, me están regalando uno. Eso no me cuesta, me están regalando. Compró 12, me regalan uno, recibo 13. Pero dice que el problema al final, yo recibí 780 libros. Pero eso que yo he recibido no es lo que he comprado, pues no es lo que he gastado. Porque en esos libros que yo he recibido van a estar incluidos los que me han regalado. Entonces, yo razono y digo, si por 12 recibo 13, entonces, ¿cuánto debo comprar para recibir 780 libros? Aquí corre la de 3 y aquí me queda 720. Eso es lo que yo he gastado. Ah, o sea, ¿qué quiere? También demostraste que te han regalado 60. Claro, eso sí. Te preguntaron cuándo te regalaron, claro, 60. Pero, ¿cuánto he gastado yo? En 720 libros. Pero, ¿cómo me costó cada uno? 50. 720 por 50 es 36 mil soles que yo he gastado. Ahora, luego, yo a mi chico de promedio, chicos, ¿sabes qué? Chicos del aula, ¿no? En este caso del aula 3, le voy a regalar a los que están sacando buenas notas, 30 libros voy a regalar. Regalo 30. Pero yo recuerdo que yo tenía 780 libros. Porque yo había comprado 720, pero recibí 780. Yo en mi casa tengo 780 libros. Pero luego yo he dicho que voy a regalar 30. Tom, también, chicos, regalo 30. Eso es lo que estoy regalando. ¿Cuánto me queda? 750. Ahora digo, uy, caramba. Ahora tengo 750 libros. Cada libro lo debo vender a un cierto precio. Es lo que me están preguntando el problema. ¿Cómo debo vender los que me quedan? Para decir que he ganado 6 mil soles. Ya, pero entonces, mira. Si yo vendo cada libro de los que me quedan a A soles, dije. Entonces, ¿cuánto dinero voy a recibir si vendo mis 750 libros? 750 multiplicado por A, por el precio de venta de cada uno de esos libros que me están quedando. Pero eso que yo obtenga al multiplicar precio unitario por el total de libros, tiene que darme más de lo que yo he gastado. Más, claro. Si me da 36 mil, solamente estaría recuperando mi plata. ¿Estamos? Pero yo debo recibir por ese dinero más. ¿Cuánto más? Más lo que vas a ganar. Ese producto tiene que darme lo que yo he invertido, más mi ganancia que es 6 mil. Ahí está. 750 por A, precio de venta es igual al costo, más mi ganancia. 36 mil más 6 mil es 42 mil. Y 42 mil entre 750, dividiendo de la te queda 56. Ese precio de venta de cada uno de esos 750 libros que te habían quedado. Esa es la respuesta, 56. ¿Estamos de acuerdo, chicos, ahí? ¿Se entendió? Ya, acá, ¿no? Sí, ya me recontraentendido, me dice. Listo, listo, listo. Ya tengo foto, así que voy a borrar de frente acá esto. Muy bien. Y seguimos razonando, seguimos analizando. Recuerda, pues en la universidad, esto que estamos viendo igual te sirve. En la universidad te van a dar problemas de ciertas empresas que tú tienes que resolver. Y ahí los problemas no son así ya, son problemas que tienes que aplicar ya a otras cosas. Entonces, uno mismo que le gusta un poco a la matemática, ¿se acuerdan? En la universidad llevé cursos, un curso que, por ejemplo, se llamaba modelos determinísticos 1 y modelos determinísticos 2, el siguiente ciclo. Y después, ese curso de modelos, yo dije, ah, qué bacán, modelos matemáticos, de repente para aplicar una formación física, ¿no? Bueno, chicos, no te mientas, en ese curso de modelos determinísticos, todavía me acuerdo, que llevé, eran modelos, bueno, su nombre lo mismo le dice, eran métodos matemáticos para resolver ciertos problemas, casos de optimización le llaman, ¿no? Y recuerdo que tenías que aplicar teoría de matrices. También tenías que aplicar algo también, bueno, lo que se llama matrices, pero con tipo vectores, le llamaban ahí. Entonces, eso era una cuestión bien, 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 si no practicabas, no la hacías en el examen. O sea, que tenía que estudiar bastante lo que era la parte de matrices, ¿no? Por ejemplo, ahí le llaman, creo, también en la matriz identidad, para multiplicar y hallar la inversa de la matriz. O sea, que eran cosas así, ¿no? También con cosas que yo he visto en Álgebra también, me acuerdo, en la KM en algún momento. Pero que uno dice, ya no lo voy a ver en la universidad, ¿no? Mentira, sí lo ves. Y, este, claro, ¿no? Este, algunos me dicen profe, Jacobi, ¿no? El método de Jordan. Claro, ya le ponen nombres, pues, ¿no? Pero lo que te digo es verídico, pues, ¿no? Vas a ver eso dentro de la universidad. Si tú desde ahora no analizas bien un problema, no lo puedes plantear, alucina cuando te den un caso para que tú como ingeniero, ¿no? O como profesional lo tengas que resolver. No, que eso no me enseñaron. No, tienes que plantearlo. Tienes que hacerlo así, tu nota. Lo tienes que estudiar, ¿ya? Muy bien. Entonces, seguimos trabajando, chicos. Seguimos trabajando por aquí. A ver. 1,369. A ver. Vamos a razonar, chicos, el problema 1,369. ¿Ya? Bueno, lo más por lo que lo recargamos. Dice, tres aviones, A, B y C, parten de una base a las ocho horas. Se supone que es ocho de la mañana. Tengo el avión A. Tengo el avión B. Tengo el avión C. Son aviones, ¿no? Y parten a las ocho horas. O sea, sean un viaje a las ocho de la mañana. Ya está. Muy bien. Ahora, luego te dice el problema. Luego te dice el problema. A regresa cada hora, dice. A regresa cada hora y cuarto. A regresa cada hora y cuarto. O sea, el avión A hace su viaje, pero cada tiempo. Acá vamos a poner el dato del tiempo. Cada hora y cuarto. Cada hora con 15 minutos. El avión A regresa. Ya. Perfecto, Kerry. Hora y cuarto, ¿no? B cada tres cuartos de hora. Ah, B cada tres cuartos de hora. O lo que es igual también a decir cuántos minutos. 45 minutos. Tres cuartos de hora, ¿cierto? Y cada 50 minutos el avión C, ¿no? B cada tres cuartos de horas. Y C cada 50 minutos, creo que dice, ¿no? Cada, ya. Muy bien. Ahí faltó el dato ese de C, ¿no? Bueno, entiendo que es muy bien. Y C cada 50 minutos. ¿No? Ya. Mejor todo, transformémoslos a minutos para poder trabajar mejor. Una hora y cuarto serían 75 minutos. O sea, A hace su recorrido y di vuelta cada 75 minutos. B hace su recorrido cada 45 minutos. Y C ya decíamos que da 50 minutos. ¿Estamos? Problema regalado, pues, porque luego te dicen cada cuánto tiempo se van a encontrar, ¿no? En el punto de partida, ¿no? Estamos en guarda. Cada, eh, se encuentran por primera vez en la base. ¿A qué hora? Ya, pues, chicos. Lo primero que tenemos que hacer, tú sabes esto por la dimétrica, es para que ellos coincidan estos tiempos. Sacarle mínimo como un múltiplo, ¿no? El MSM. ¿Estamos? Ah, ya. Tres cuartos, tres cuartos de hora es, recordemos, bueno, recuerda que una hora es 60 minutos. ¿Estamos? Entonces, tres cuartos de 70 minutos. Sería cuarta, cuarta 15 y tres por 15, 40. Tres cuartos de hora, ¿no? Un cuarto es la cuarta parte, porque el presente es 15. Dos cuartos es la mitad, 15 más 15. Tres de cuatro, tres cuartos, 15 más 15 más 15. 45 minutos o tres cuartos de hora. ¿Estamos de acuerdo? Lo puedes hacer por fracciones o por fracciones. ¿Está bien? La cámara. Entonces, ahora, decía que para que estos aviones se encuentren otra vez en la base, había que sacarle el mínimo común a esos tiempos. ¿Por qué, profe? Porque tiene que haber un tiempo común a todos. Y el mínimo posible, porque dice por primera vez el menor tiempo, para que se encuentren por primera vez el mínimo. ¿El mínimo qué? Común múltiplo de estos números, que sería 75, 45. Algunos ya me están ayudando ahí en hojita. Están, ahorita me van a dictar seguro cuánto es el mínimo común múltiplo. De 75, 45 y 50. Ya está. ¿Ya lo tienes? ¿Alguien ya? ¿Me dicta? ¿Cuál es el mínimo común? Sácalo de mitad, tercia, quinta. ¿O quieres que lo haga? Ya, bueno. No hay problema. Hacemos el mínimo común múltiplo en borrador. Porque esto ya sabes que en el examen, pues, ya mitad. Ah, 25, 25 acá. No tiene mitad, se copia igualito. Tercia. Tercia. Acá me queda 15. Acá me queda 25. Y acá 25. ¿No estamos de acuerdo? Ya, otra vez tercia por acá. 25, 25, 25. ¿No? De quinta. Acá me queda 5, 1, 5. De quinta, 1, 1, 1. ¿Estamos? 6 por 3. Acá me queda ¿cuánto? 18. 18 por 5 me queda 90. 90 por 5 ¿cuánto me queda? 450. ¿En este caso cuánto? 450. 450. Muy bien. Correcto. El mínimo común múltiplo es 450. Oye, al cabo de 450 minutitos, se van a volver a encontrar en la base. Ya. Pero este 450, muchachos, este 450, hay que pasarlo mejor a horas con minutos, ¿no? Mejor llevémoslo esto ahora con minutos. 450 minutos, chicos, es 420 más 30. 420 minutos más 30 minutos te da 450. ¿Qué? ¿Pero por qué 420? Pues 420 es múltiplo de qué? De 60. 60 por 7. 7 por 60 te da 420. 7 horas con 30 minutos. Ah, ya. O sea, 450 minutos es 7 horas y media. Chicos, si los aviones salieron a las 8 de la mañana y recuerda que se han encontrado por primera vez luego de 7 horas con 30 minutos, ¿qué tenemos que hacer con estas cantidades para saber a qué horas se encontraron? Sub, suma. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Chicos, 7 de la mañana más 7 horas con 30, ¿cuánto me queda? Me estaría quedando 15 con 30. La clave entonces, ¿cuál sería? Casita. Casita, ¿no? El tiempo entonces que van a tardar en encontrarse, o la hora de encuentro, mejor dicho, la hora de encuentro de dichos aviones en la base de nuevo será 15 con 30, ¿no? 8 más 7, 7 a 15 horas con 30 minutos. Estamos ahí, chicos, en la idea. ¿Se entendió? Fácil, ¿no? El problema que también me acuerdo antes tenía cada rato en agraria. Cada rato tenía ese problemita. Pero venía, claro, con otro texto, ¿no? A veces lo cambiaban. Ahora venían los aviones. A veces te viene así, ¿no? Se tienen dos letreros que prenden sus lucecitas cada cierto tiempo. ¿Al cabo de cuánto tiempo ambos letreros prenderán la luz? Coincidirán en el encendido. Ya, por lo que me pareció, ¿no? Es igual, mínimo con múltiplo. También hay el problema de las barras, también las barras de metal. Una cosa por el estilo que también es un mínimo común. O sea, hay problemas que tienen la misma tónica, pero obviamente van cambiando año tras año para que pienses que es diferente, pero es lo mismo. ¿Ya? Bien. A ver, continuamos, chicos. Voy a recargar mi plumón. Un rato. Ya le saqué el juguito al plumón azul. Vamos a cambiarlo. Rápidamente. A ver, ¿cómo están comentando? Profe, ese. A ver. ¿Qué me dicen por acá? Un rato voy a ver los comentarios. A ver, me dicen. Profe, ese problema se llama cronómetro. El problema de cronómetro. Bueno, claro. Algunos le dicen así, ¿no? De repente te han enseñado con ese nombre. Chévere, bacán. Le ponemos un rótulo al problema. El problema del tiempo del cronómetro. Bueno, claro. Vale, vale. Chévere. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a sacar esta barra que ya fue. Ya fue esta carguita. Tiene la otra. Ya está. Sí. Más aguardita. Profe, una pregunta. Dime, Rodrigo, ¿qué pasó? Profe, habla de C porque acá dice que cada 50 minutos se encuentran. Sí, ahí me parece que debe decir C. Porque no tendría sentido. Porque hablan de tres aviones. Recuerda que al inicio hablaban de tres aviones. Entonces, ahí, como te dije, faltaba el tipeo de que digan. Y C llega cada 30 minutos a la base. Y cada cuánto tiempo se encuentran los tres aviones, ¿no? Faltó una parte ahí, ¿no? Porque si te dijeran solamente. Mira, imagínate que solamente dijera. Ah, ya tengo dos aviones A y B. Y se encuentran cada 50 minutos en la base. No tendría sentido que te pregunten a qué hora se encuentran. Porque si se eran a las 8 y cada 50 minutos se encuentran, 8 y 50. Marcaríamos, buscaríamos una clave que diga 8 y 50. No, es que ya te estaría, sería redundante. Están diciendo ya la respuesta. No, pero ahí faltaba el tipeo de que digan. Y el C llega a la base cada 50 minutos. Punto. Cada cuánto tiempo se encuentran los tres en la base, ¿no? Y es lo que hemos calculado. Por primera vez, ¿no? Por primera vez. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Rodrigo? ¿Viene? Sí, sí, profe. Profe, en estos problemas siempre se saca mínimo. Sí, 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 sí. En estos problemas se saca mínimo con multa. ¿Ya? Dale. A ver, a ver. Seguimos. Seguimos. A ver, en el problema, en el problema 1.370. Ya, en el problema 1.370. Pero recontra tardado, chicos. A ver. ¿Qué dice el problema 1.370? Vamos leyendo por acá. Dice, la suma de 20 números naturales consecutivos es M. Ah, ya. La suma. La suma. Ojo, no te dice de los 20 primeros números. La suma de 20 números consecutivos, no matices. La suma de 20 números consecutivos es igual a M. Es igual a M. La suma de 20 consecutivos es M. ¿Ya? Y luego la pregunta dice, calcular la suma de los 20 números siguientes. Ah, ya. Calcular la suma de los 20 siguientes. Ahora, cuando me hablan de naturales consecutivos, o sea, en otras palabras, se están hablando de enteros positivos, ¿no? Naturales consecutivos. O sea, es como decir, ¿no? 5 más 6 más 7 más 8 hasta el, ¿no? Contar 20 números consecutivos sumado te da M. Y quiero luego saber la suma de los 20 siguientes. Ya. Yo he visto que algunos alumnos hacen esto. Bueno, yo también como alumno alguna vez cuando vi este problema, también lo plantee de la forma con variables. O sea, yo lo hacía así, ¿no? También, seguramente uno no lo hacía. Ah, ya. Mi primer número que sea X. Ahí está. El segundo número que sea X más 1 porque son consecutivos. Ojo, no me voy a agarrar el problemita. Son consecutivos. El segundo es X más 1. El tercer número de estos que voy a sumar que sea X más 2 porque están aumentando de 1. X más 1, X más 2. Puntos suspensivos 20. Ya, pero si el primero es X. El segundo es X más 1. El tercero es X más 2. El cuarto va a ser X más 3. Date cuenta que X más un número, le estoy sumando, pero un número menos que el lugar. Si es el tercer número, es X más 2. Si es el segundo, es X más 1. Si es el primero, X más 0. Como son 20 números, ah, tenemos que sumarle hasta X más 8. Ahí está. Entonces, sumé estos 20 números y claro, y claro, lo igualo, lo igualo, lo igualo a M. Porque el problema dice que la suma de estos 20 naturales consecutivos tiene que darme M. Ahora, de aquí hay algunos que también plantean esto. Dicen, ah, ya, como voy a sumar 20 números, X más X más X más X. Los X se van a sumar 20 veces. Se va a hacer, claro, 20X más 19 por 23 más 190. Despejan el valor de X. Chévere, ¿no? Y luego para hallar la suma de los 20 siguientes, hacen esto. Bueno, el siguiente número sería el X más 20. Luego el X más 21 y así. Entonces, lo trabajan de esa manera. Yo también en parte lo voy a hacer así. Pero no voy a, voy a tratar de razonar el problemita y sin plantear, chicos, ojo, sin plantear ninguna ecuación, entre comillas. Solamente lo voy a hacer razonando. Bueno, esto de acá también, pues, alguna vez lo aprendí, ¿no? Ya después que ya ingresé, también estuve viendo este problemita alguna vez y mejor lo trabajo de esta manera. Vamos a decir que si te parece correcto, si no, pasemos de la manera con ecuaciones, como buscamos, ¿ya? Yo siempre, también con mi alumno, tratando de que tenga la posibilidad de entenderlo con más que se puede. Mira, acá, este es un número. Pero no le voy a poner X nada. Es un número que puede ser, dije, 5, puede ser 10. Es un número. El que sigue es consecutivo por dato de problema. O sea, ellos aumentan de 1 en 1. Puede ser 5, 6, 7, 8, 9, 10. X, 7, más 1, 8, 9. No sé. Son números consecutivos. Hasta un último número. Recuerda que son 20 números. Ojo, son 20 números. Este es el primero. Este es el segundo número. Este es el tercero. Y así sucesivamente hasta el último número, que es el veintiado. Ya. Que no sé cuánto vale, pero sé que es el término del cuadro de X. Ya, Kerry, pero toda esta suma tiene que dar T-M. Y me dice, claro, igual a M. La sumita de todos ellos. La sumita de todos ellos. Tiene que dar T-M. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero, Kerry, ahí se están preguntando. No es eso. Ya tú sabes que eso vale 20. Perdón, este M. La suma de los veinte primeros ya es M. Tú quieres la suma de los veinte siguientes. Se acabó tu problema. Se acabó tu problema. Tú quieres la suma de los veinte siguientes. Ya. Quieres este más el que está debajo de M. Más el que está debajo de M. Veinte siguientes. Quiero la suma de los veinte siguientes. Estos son los veinte siguientes. Porque ya quiero la suma de ellos. Quiero las. Esto me da la suma de. La suma de. Ahora, me tengo esta pregunta. Mira, pero razonemos al toque. ¿Qué hubiera pasado si este número justo hubiera sido el número uno? Supongamos. Supongamos que este número haya sido el uno. Él sería el dos. Él sería el tres. Y él sería el veinte. O no. Ya. ¿Y quién sería el que le sigue a veinte? Veintiuno. Y acá sería veintidós. Y acá sería veintitrés. Y acá sería cuarenta. Los veinte siguientes serían el veintiuno más el veintidós más el veintitrés hasta el cuarenta. ¿Estamos? Ahora, pero quiero que te des cuenta de este detalle. Aquí tengo el uno. Pero acá tengo el veintiuno. Este número que está abajo, con respecto al primero, ha tenido que aumentar en una cierta cantidad. Claro, él es más grande que el primero. Claro. ¿En cuánto lo aumentó? En veintiuno. Mira. Acá tengo uno y acá tengo veintiuno. Él aumentó en veintiuno. Chequea, por favor, ahora él. Del segundo número con el número, ¿no? En este caso con el término veintidós. Acá es dos, acá es veintidós. Aumentó en veintiuno. Claro. Dos y veintidós. Él es veinte más que el de arriba. Él también aumentó en veintiuno. Tres y acá veintitrés. Y así todos van a ir aumentando en veinte, en veinte, en veinte. Del último término hasta él, que es su parejita. ¿En cuánto ha aumentado a lo que tiene? Ah, o sea que en realidad yo podría afirmar que la suma de estos números que van a aparecer aquí, van a ser iguales a la suma de arriba, porque suman M todos ellos de arriba, pero más veinte, más veinte, más veinte, más veinte, más veinte. ¿Cuántas veces? Si por un número has aumentado para el siguiente en veinte, y como son veinte números, ese aumento de veinte se va a dar en cuántos números? En veinte números. O sea que yo podría decir que la suma de estos veinte siguientes va a ser igual a la suma de los de arriba, repito, M, más veinte, 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 pero ¿cuántas veces? Veinte veinte. Cuatrocientos. Veinte por veinte es cuatrocientos, más M sería M más cuatrocientos, y esa va a ser la respuesta. Nada más. Kerry, pero tú me habías comentado que eso si le dabas uno, dos, tres, y tú le dabas otra cantidad, igual pues chicos, si tú le hubieras dado variables acá, como puse primero, ¿qué hubiera pasado? Dije si el primer número era X, el segundo era X más uno, porque es su consecutivo, el tercero iba a ser X más dos, lo puse hace un rato. Y el término veinte iba a ser X más diecinueve. El que le sigue X más diecinueve aquí, ¿qué tendría que ser? X más veinte. Y el que sigue su consecutivo, es decir, X más veintiuno, X más veintidós, y date cuenta que es lo que yo te estoy comentando, mira. Aquí tenemos X, y acá tenemos X más veinte, aumentó en veinte. X más uno, X más veintiuno, aumentó en veinte, aumentó en veinte, aumentó en veinte. Acá el último va a ser X más treinta, X más treinta. Y se acabó el problema. Bueno, te lo he explicado así paso a paso, pero yo ya en el, en, digamos, cuando vi este problema lo miré, ah, ya son veinte números, tu suma es M, yo los veinte siguientes, ah, ya. Como son los veinte siguientes exactamente, por cada número el aumento va a ser de veinte, 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 veinte. Ah, ya, entonces como son veinte números, y por cada uno aumenta en veinte, veinte por veinte, cuatrocientos. Lo inicial sumaba M, pero va a ser M más veinte veces veinte, M más cuatrocientos. O sea, yo ya sabía que era así. Es como que te digan, mira, es como que te digan algo así, a ver, vamos a platicar este problema, pero con otros números. Y con otra letra en vez de M ya. Yo digo, yo digo así, mira, viene en la, viene en la, viene en el examen este, en tu examen de admisión. La suma de treinta números es X. Ojo, la suma de treinta números consecutivos tiene que decir, la suma de treinta números consecutivos es X. Calcular la suma de los treinta siguientes. Calcular la suma de los treinta siguientes. Eso funciona cuando la cantidad sea la misma. La suma de treinta. X más novecientos. Claro, a lo que sería X más novecientos. Ya me entendiste la idea. Claro, pues. Si la suma de treinta números es X. Entonces la suma de los treinta siguientes va a ser, ah, ya, pero si son del uno al treinta, y el siguiente va a ser treinta y uno, ah, ya. Por cada número va a aumentar en treinta, en treinta, pero como son treinta números, el aumento va a ser de treinta por treinta, novecientos. Entonces, como la cantidad inicial sumaba X, los treinta números iniciales suman X, los treinta siguientes va a ser X más treinta por treinta. O sea, X más novecientos. O sea, que si me dijeran la suma de cuarenta números consecutivos, ojo, consecutivos. La suma de cuarenta números consecutivos es una letra A. La suma de cuarenta números consecutivos es A. ¿Cuál es la suma de los cuarenta siguientes? Facilito, pues. A más mil seiscientos. A más cuarenta por cuarenta. A más mil seiscientos. ¿Estamos? A ver, razonemos. La suma, ya no digo de treinta, de veinte. La suma de R números consecutivos es Z. Calcular la suma de los R siguientes. Z más R al cuadrado. Z más R al cuadrado. Se acabó. Ya le creaste una fórmula al problema. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso voy yo cuando te explico ese método. No sé si me dejé entender un poquito. ¿Algo o no? ¿Se entendió? ¿Ya ves? Entonces tú mismo puedes sacarle un método a ciertas cosas. O sea, este ya tiene método. Tiene un método especial. Una regla práctica. Pero ya, en un futuro, si te dan una variante, ya lo puedes hacer en la manera tradicional, con ecuaciones también. O sea, sabes ambas cosas. ¿Sí? Muy bien, chicos. A ver, tomamos fotos rapidito a esto. Y seguimos, seguimos, seguimos trabajando. Bacán, bacán. Ya. A ver, ¿qué me están comentando por ahí? A ver, veamos los comentarios. Un repito. A ver, dice, con razón ese curso. Claro, pues, chicos. Exacto. Así es. Ya. Bacán, bacán. Muy bien. Bacán, chicos. A ver, seguimos trabajando. ¿Ya? A ver, 1371. Yo creo que es este. Ah, ya. Ah, 71. Sí, ¿no? Sí, no. Ya. El que sigue ya es el último problema del 2005, para entrar al 2006-1, ¿ya? El que sigue ya es el último problemita del 2005-1. Ya llegamos, por fin, al último problemita. Y, oye, ¿te tomé foto? Sí, ¿no? Último ejercicio, chicos. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Sí, sí le tomé foto. Sí le tomé, no te preocupes. Sí le tomamos fotito. Aunque algunos le capturan pantalla también, ¿no? Porque saben que a veces se me va el tiempo y no. No, no te mando fotito, no te preocupes también. La semana se me ha ido totalmente. Todo. Y a ver. Yo copio. Ah, ya está bien. Ya dice. A ver, en el problema 1371, chicos. Si el número 4626 se le suma 15 números pares consecutivos, ¿en qué cifra termina el resultado? Allá. Entonces, si al número 4626, al número 4626, a ese número, por dato, se le van a sumar, ¿qué cosa? Por dato del problema, se le va a sumar, ¿cuántos números pares? Los 15 números pares consecutivos. Se le suma 15 números pares consecutivos. ¿En qué cifra termina el resultado? Se le suma 15 pares consecutivos. Y te preguntan en qué cifra termina. Ya, mira, acá te cuento algo, ya. Como no te dicen cuáles son los pares consecutivos que tú vas a tomar. Solamente hablan de 15 pares consecutivos. Y tú ves que las claves son cantidades numéricas. No hay variables, nada por el estilo. Entonces, tú le puedes poner a propósito los primeros. Los primeros pares consecutivos. Porque no tendría sentido que pongas variables. X, X más 2, X más 4. Te puedes complicar un poco. Entonces, aunque también lo puedes demostrar, ¿no? Matemáticamente. Claro, una suma de números pares siempre es un par. Pero, a ver, ese par no sabemos si es 2, 4, ¿no? Cada 5 la suma da 0 al final. Perfecto. Te das cuenta. Y hay inclusive gente que conoce ciertas propiedades de aritmética, teoría de números, que me está diciendo, profe, yo sé que por teoría 5 números pares cualesquiera, que sean consecutivos, claro está, siempre van a terminar en 0. Y si son 15 pares, ya, son 3 grupitos de 5. Y cada 5 termina en 0, él termina en 0. Yo lo que te decía también era que tú le pongas los 15 primeros pares. O sea, 2 más 4, ¿no? Hasta el número 30. 15 pares consecutivos con 30. Y la suma del 2 al 30 por fórmula, recordemos, es la mitad del último número par por su consecutivo. Que sería en este caso 15 por 16. 2 más 4 más 6 más 8 hasta 30 es 15 por 16. La mitad de 30 por su consecutivo. Y 15 por 6 me queda cuánto? 240. Pero 240 es un número que termina en qué? En 0. Pero un número que termina en 0 más 4,626, que es un número que termina en 6. Un número que termina en 6 más un número que termina en 0, al ojo termina en 6. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Sí? Entonces, si alguien maneja propiedades de aritmética, ya se las han demostrado. Obviamente, chévere, pues con mayor razón todavía. Sí, yo lo que trato también de hacer es buscar situaciones prácticas en el momento del examen para que no, no, este caso te olvides de alguna propiedad de aritmética, también lo puedas hacer. ¿Escucho? No me pregunté, 16, ¿cómo lo sacó? Ah, ya. Bueno, en la suma de pares, recuerda, en la suma de pares, recuerda que como método práctico alguna vez comentamos esto, ¿no? Que, bueno, para sumar pares, solamente le sacas la mitad al último número par y lo multiplicas por el que le sigo. O sea, si yo quiero sumar, por ejemplo, 2 más 4 más 6, siempre empezando el 2, ¿no? 2 más 4 más 6, al ojo es 12, pero más rápido, la mitad del último número par, la mitad de 6, 3. Y a eso, por el que le sigue. ¿Quién le sigue a 3? 4. 3 por 4, 2. La suma de ellos es 2. Si quiero sumar, por ejemplo, 2 más 4 más 6 hasta el número 10, 6, 8, 10. Bueno, para no estar sumando todo, empieza en el 2, 2, 4, 6, 8, 10. Le saco la mitad al 10, 5. Y por el que le sigue a 5, le sigue a 5, 6. 5 por 6, 30. Asegúrate que la suma casi a 30, va a saber que es lo mismo. Se acabó. Quiero sumar 2 más 4 más 6 hasta el 30, 15 por 16. Método práctico. La mitad del último número par por su consecutivo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Dale. Listo. Ya está. Ya está, muchacho. Ahora sí. Pasamos al examen, ya al examen 2006. Voy a tomar fotos de todas maneras para cerrar con ello el examen 2005. A ver, a ver. Muy bien. A ver, a ver. Ya. Ya está, chicos. A ver. Borramos para empezar con el 2005, ¿ya? 2006. ¿Sí? A ver, chicos. Veamos por aquí. ¿Sí? 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 A ver, entonces, examen. 2006. Uno, ¿no? El uno, tomaras en la parte roja. Ya. Veamos entonces, chicos, qué problemita empieza con este examen. A ver, veamos, veamos por aquí. Lo voy leyendo, ¿ya? A ver, a ver. Ah, ya, ya está. 1,392, ¿no? Corrígeme ya. Empezamos con el 1,392. ¿Sí? Problemita. 2. 2. Ya está. A ver, ¿qué dice tu problemita? Ya me están dando la clave. Me dice que sea la A. 380, me están diciendo algunos. A ver, al toque lo leo, lo planteo, ¿ya? Dice, una persona debe pagar una deuda total de 2,300 soles y lo hace del siguiente modo. A ver, chicos. Entonces, yo digo rápidamente. La deuda se va a pagar. La deuda. 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 En el problema, la deuda es 2,300. Ahora. Dice. Ah, el 2,500, lo hace el profesor Omar Herrera. ¿Sí? Eso lo hace los días que les toca. También en esta ola. Sí, yo me encargo solamente de la parte 1 siempre. En el aula 3, perdón. En el aula 2 también. ¿Ya? Ya, bacán. A ver, entonces, chicos. La deuda es 2,300, dice. ¿Ya? Ahora. El primer mes paga 50. El segundo mes 70. Oye, mira. El primer mes. El primer mes. Yo pago 50 soles. Pago 250. El segundo mes. Pago 70. El tercer mes pago 90, perdón. Así. Ah, o sea que mi pago va aumentando de 20 en 20 por cada mes. A ver, 50, 70, 90. Y al culminar un año, ¿cuánto de la deuda todavía le falta pagar? Ah, ya. O sea que quiero saber cuando pase un año. O sea, cuando ya transcurran 12 meses. En el doceavo mes, yo voy a pagar un dinero. Pero en todos los meses que he estado abonando, tengo que sumarlo para ver si ya canceló mi deuda o me falta. Bueno, según lo que he leído, dice que te va a faltar. La pregunta es, al terminar el año, ¿cuándo todavía te falta pagar? Ya, pues, chicos, fácil. Este tipo de problemas lo hemos trabajado en este momento. Es un problema de suma aritmética. Como quiero sumar todos los abonos que he hecho en todos los meses, en estos doce primeros meses. De lo que primero tendríamos que tratar de calcular es cuánto aboné en el doceavo mes. Y luego tendríamos que hallar la suma total, aplicando suma aritmética. Pero, Kerry, primero lo primero. ¿Cómo hallamos el abono en el doceavo mes? Fácil. Como estos números están aumentando de 20 en 20. Aplícale Renato. Que avanzan de 20 en 20. La razón vale 20. El Renato, ¿cuánto sería, chicos, al ojo? Para hallar el término N. Sería razón por N. 20 N más 30. Más 30. Excelente. 20 N más 30. 20 N más 30. Muy bien. Pero como quiero el término doce, a N le pongo doce. El término doce sería 20 por doce más treinta. Entonces me estaría quedando para cuánto. 240 más treinta sería 270. O sea, quiere decir que en el último mes yo aboné 270 soles. Es lo que estoy demostrando. Ya está. Problema terminado. ¿Por qué? Porque una vez que ya sé cuánto es el último número, aplico mi fórmula para hallar la suma aritmética. ¿Recuerdan? La suma aritmética era el primero más el último entre dos por el número de términos. ¿Recuerdan? Ajá. Ya está. Muy bien. A ver, reemplacemos. Primer término vale 50 más el último abono que lo he calculado ahorita que es 270. Todo eso entre dos y por el número de términos. Por doce. Son doce meses que han estado pagando. Por doce. Por doce. No me digas por veinte. Algunos me olvidan por la razón y la madura. Por doce. A ver, eso operando me estaría quedando ¿cuánto? 320 entre dos, 160. 160 por doce. Ayúdame. ¿Cuánto sale eso? 1920. 1920. 1920. Ya está. Pero eso es lo que he pagado yo en esos doce meses. Ahora, para saber cuánto me falta, lo resto. Bueno, 2.300 menos 1.920 me dicen que sale 380. Entonces, falta todavía pagar. Falta pagar de la deuda 2.300, que era mi deuda, menos lo que pagué en 12 meses. Y eso sale 380. A ver, 10. Sí, ¿no? 13.2. Correcto. Y lo comprobé. Sale. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Por qué 30? ¿Por qué 30? ¿Por dónde acá? ¿El 30 aquí? ¿Por qué 30? Ah, el término enésimo. Ah, ya, ya. En realidad, el término enésimo, si lo quieres ver de una manera teórica, es así. Es el primer término más n-1 multiplicado por la razón. Esa es la fórmula para llevar un término. Entonces, el término n es el primer término que es 50, más n-1 multiplicado por la razón que es 20. 50 baja, 20 pasa a multiplicar a n-1. Esta es la fórmula, recuerda. 20 n-20. El 20 tiene que se poner adelante y 50 menos 20 me queda más 30. Por eso que al final me queda 20 n más 30. Pero si no que yo eso lo comenté en su momento, lo hacíamos con un método práctico, ¿no? Para poder hallar de frente sin la fórmula. Yo decía, si tú tienes números que avanzan mediante una razón, en este caso avanzan de 20 en 20, pones la razón, lo multiplicas a la razón por n, y le agregas lo que le falta a la razón para que llegue al primer término. Método práctico, por eso digo. Razón 20, 20 por n, más. ¿Cuánto le falta 20 para que sea el primer término que es 50? Le falta 30, más 30. Como método práctico. Eso se llama renato. ¿Sí? La razón por n, la razón por n, más lo que le falta de razón para llegar al primer término. Ah, ya ves, te habías olvidado, ¿no? Ya, ya no. Tienes que practicar. Eso ya les dije que era como smart. Tenerlo en la mente, pues, es que una operación recontra clásica, ¿ya? Muy bien. 1393. Diga. ¿Qué dice por acá? A ver, chicos. A una pieza de tela de 700 metros se le hacen dos cortes, ¿viste? ¿No? Ya está. Muy bien. Entonces, en este problemita, tenemos por aquí, ¿sí? Una, un pedacito de tela, según la problemita que mide cuánto. 70, ¿no? 70 metros. A una pieza de tela de 70 metros se le hacen dos cortes. ¿Sí? ¿Estamos? Pero si tú lo haces dos cortes a un pedazo de tela, entonces vas a generarte dos pedazos, o tres pedazos, perdón. Ese es el primer corte que yo le hago a la tela y acá un segundo corte. Al hacerle dos cortes, entonces, claro, se forman dos pedacitos. Muy bien. Ahora, pero dice que los tres pedazos que se han obtenido al hacerle dos cortes a la tela, están en progresión geométrica, ¿no? Así le voy a mirar. A una pieza de tela de 700, ¿qué redice? 700. Cuidado. Ah, ya, ya. Sí, tienes razón. 700. Estás atenta. Muy bien. Ahora, dice, se le hace dos cortes, y dice que se forman pedazos, que forman una progresión geométrica. Si la menor parte mide 100, ¿cuánto mide la mayor parte? Chicos, ¿qué pasa? Si la menor parte de las tres que se han obtenido, mide 100, ¿cuánto mide la mayor? Pero, al ojo, mira, si estos tres pedazos están en progresión geométrica, 100 por algo tiene que darte, chicos, en siguiente número. Y ese número que se obtenga, por otra vez la razón, tiene que dar este valor. Pero, ¿cu no puede ser uno? Porque si fuera uno, sería 100 por uno, 100, siempre va a ser 100, 100, 100. No formaría una progresión geométrica. Claro, Perry, la razón tiene que ser, porque, realmente, al ojo, dos, pues, si el Q vale dos, 100 por dos, él sería 200. Y el siguiente sería 200 multiplicado por dos, eso sería 400. Y fíjate que encaja. La suma daría 700 metros de tela. Se acabó. ¿Cuánto mide, en este caso, la mayor parte al ojo? 400. Ejemplo recién. ¿El dos es por los cortes? No, el dos, el dos, en este caso, estamos diciendo, es porque el problema te dice, que las partes que se obtienen, están en progresión geométrica. ¿Cuáles son las partes en este, en este problemita? Mira, se queda. Yo al hacerle, dos cortes, un primer corte por acá, y un segundo corte, no confundo los cortes con los pedazos. Cuando yo le hago dos cortes, se obtiene un pedacito, otro pedazo, bueno, un poquito más alto por acá, y otro pedazo. Ahí están los tres pedazos. Hice dos cortes, y se tienen tres pedazos. Pero dice que, estos pedazos, están formando una progresión geométrica. ¿Qué es una progresión geométrica? Una sucesión, donde los números avanzan, mediante una razón de multiplicación, por algo, por algo. O sea, ese número, por algo, clica en el siguiente. ¿Quién número? Por el mismo valor, clica en el siguiente número. El problema te dice que, de los tres pedazos de la tela, el menor vale 100. Entonces, yo te hago una pregunta. Cuando yo le puse acá Q, cuando yo le puse acá Q, ¿cuánto debe ser Q, para que esto encaje, y sumece que 100? El Q tiene que valer, ¿cuánto? Dos, no va a ser uno. Si Q fuera uno, cien por uno, cien por dos, no daría. Si fuera tres, peor. Cien por tres, trescientos. Tienes dos por tres, novecientos. Se pasa. La tela tiene que sumar de cien. Por eso que dije, ah, ya, tanteando nada más, tanteando, el Q tiene que ser dos. Tien por dos, doscientos. Luego, doscientos por Q, te da el siguiente. Entonces, ¿cómo cuál es dos? Tienes dos por dos, cuatro. Y ahí la suma justo encaja con la tela original, que era setecientos metros. Por esa razón. ¿Estamos? Gracias, profesor. Dos es corto. El otro dos era por la razón. Ahora, claro, acá yo le he tanteado, pero, en este caso, ah, el Q también podría ser fracción, claro, tienes razón. Pero hay un detalle, mira, como salió rápido, normal, pues, dijimos que cuidado. Pero si tú lo quieres hacer matemáticamente, tendrías que decir que el primer término es cien, el segundo, en realidad, no es que sea doscientos, porque, bueno, acá porque salió rápido el número, pero en realidad es cien por, cien por Q. y el otro es cien por Q, cien por Q cuadrado. Y luego, si quieres hacerlo ya matemáticamente, la demostración, como la universidad, que te viene de mostrar, no, no, tante o no, tendrías que decir, la primera parte, más la segunda parte, más la tercera parte, que es cien por cuadrado, eso tiene que ser igual a setecientos. Y ahí sacamos sin abatodo y te queda que uno, más Q, más Q al cuadrado, es igual a setecientos. Luego, o siete, perdón, luego, porque le hemos sacado, sin abatodo. Luego, este siete pasa a restarte, que haría Q cuadrado, más Q, menos seis, es igual a cero. Uno menos siete, seis. Y de aquí a fa simple, Q por Q, Q al cuadrado, acá me queda cuánto, menos dos por tres, tres Q menos dos Q, te da más Q. Igualamos a cero. Me quedaría que Q menos dos, es igual cero, donde Q vale dos, o Q más tres, es igual a cero, donde Q sale, en este caso despejando, menos tres. O sea que aquí, también, habría la posibilidad, matemáticamente, de que el Q sea menos tres. Cien por menos tres, menos trescientos. Y menos trescientos, por menos tres, novecientos. Novecientos menos trescientos, seiscientos, más cien, setecientos. Pero no puede haber un pedazo de tela que sea negativo, porque no va a ser cien menos trescientos y novecientos. Pero matemáticamente, sí podría haber otro valor para Q, que era menos tres. ¿Estamos? Si lo quería hacer matemáticamente, operando todo, 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 todo. ¿Sí? Vale, profe. Me dejé entender, ¿no? Ya eso es para demostrar cosas. Muy bien. A ver, entonces, ya viene ahí la parte, la porra también de, poñeritos. ¿Ya? Se ve la pantalla. Se ve hasta abajo, ¿no? Pensé que no se veía esta parte de la parte. Entonces, acá le pongo ya lo valor. Aquí el Q, igualando a cero cada, cada, cada fila, pues saldría, bueno, es igual a cero, Q vale dos, o Q vale menos. Pero como son valores, ¿no? Reales, en este caso telas, entonces, claro, son valores positivos, con cual, y ahí ya, reemplazando. ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos a foto a esto, el toque a ver, quiero ver los comentarios un ratito, a ver qué tal va. Sí, así se nota, el tiempo ya, perfecto, pensé que no se veía. Ya, chicos, muy bien. Tomamos la foto, y seguimos, seguimos aquí. y llega, pero si puede. Ya. Ya está, muchachos. Ya tomamos la foto. 1,394. ¿Qué? ¿A qué hora es el partido, chicos, mañana? 6, 6 y media. Hola, ¿a las 6 se empieza? ¿Qué partido es? ¿A las 6? Muy bien, ya no tengo 10. Muy bien, muchachos. Solo vivo para mi examen, dice el uno. Está bien, está bien. ¿Hay partido? Ya, chicos. A ver. Perú versus Brasil. Ah, eso está bueno, eso va a estar bueno. ¿No? La otra semana. ¿No? Eso. Muy bien. A ver, 1394, muchachos. Muy bien. Muy bien, chicos, a ver. Dice lo siguiente, aquí en el problemita, 1394. Allá. Allá era el valor de la siguiente serie. Otro problema de suma, chicos. A ver, dice, ¿ese es igual a cuánto? A 21 más 63 más 189. Ah, ya estoy. Corre bala, sí, perdón. 21 más 73 más 189. Ya, querrías, me di cuenta que todos son múltiplos de 3. Ya estoy factorizando en mi mente. Puede ser, puede ser hasta 15,309. Esta sumita hasta 15,309. Parece fácil, ¿no? Debe ser fácil, ¿no? Esto hemos trabajado en este momento. A ver, aunque mejor que, mejor que de repente el, el, el factorizarle 3, mejor le factorizo 21. ¿No crees? A ver, ¿se puede factorizar 21? No, no. A ver, a ver, si factorizamos 3, vamos a ir. Sí, se puede, profe, se puede. ¿Sí? Ya, si factorizas 21, te quedaría acá 1, acá te queda 3, y el otro lado que te queda. ¿Por acción? 9, ah, sí se puede, claro, ¿no? Claro, sí se puede, claro que sí. Entonces, mira, factorizamos mejor 21. Claro, todos tienen, 21 acá sería 1 más 3, me dicen algunos. Claro, 21 por 3. Acá también 9, sí se cumple, tienes razón. 9, claro, 21 por 3, 189. Y a ver, ayúdame, ¿cuánto sería, en este caso, el 15,309 si le factorizamos? Aunque, también de frente, mira, ahorita lo estoy factorizando, pero, bueno. ¿3, 2, 2, 9? ¿Cuánto? ¿700? 729. 729. Bacán, bacán, muy bien. Es un número bonito. El 729, si no me equivoco, es 3 a la sexta. A ver, 3 por 3, 9, por 3, 27. Por 3, 81. Por 3, 243. Por 3, 7. Ah, claro, está bien, sí, sí, fue buena idea factorizar 21, porque este número es notable. Este número uno no lo conoce, uno no lo vea, el toque, a 3 a la sexta, al ojo, ¿no? Y lo verifica con los dedos también. Entonces, mira, el valor de ese me ha quedado entonces así, 21 veces. Bueno, sería en este caso 1 más 3, pero el 1 lo podemos poner, si quieres, como 3 a la 0. Si quieres, sino 1 más 3, más 3 al cuadrado, si quieres. Puntos suspensivos hasta 3 a la sexta. 3 a la sexta, perdón. Ah, perdón, a 36. 3 a la sexta. Ya está. ¿Qué río? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora tienes que cortarte el pórmula. Esto, muchachos, es una suma geométrica. Finita, claro. ¿Recuerda, no? A ver, a ver, Kerry, no me acuerdo ya, mira. 31. Si yo tengo, por ejemplo, 1, o bueno, en este caso, perdón, lo vamos a poner en la final. Un término 1, o más, un término 2 más un término 3, y la razón es por q, por q, por q, hasta un último término. Y quiero hallar toda la suma. La fórmula de una suma geométrica finita es el primer término, paréntesis, por la razón geométrica a la n-1 entre la razón menos 1. Esta es la fórmula general. Cuando tengo números que están sumando, pero cada número con respecto al siguiente es una multiplicación, el por una razón te da el siguiente, el por una razón te da el siguiente. Entonces, fórmula, el primer término, paréntesis, por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1 entre la razón 1. Kerry, ahora, en este paréntesis, ayúdame, ¿puedo aplicar eso? Claro, claro, el término 1 sería el primero, 1, por coincidencia acá es 1. Q sería por cuánto, por cuánto están avanzando, por 3 al ojo, sería por 3, 1 por 3, 3, 3 por 3, 3 al cuadrado, 3 al cuadrado por 3, 3 al punto. Ahora, cuidado, por favor, ahora en la cantidad de términos. Aquí no hay 6 términos, por más que diga acá 3 a la sexta. Aquí al ojo hay 7 términos, porque mira, 3 a la 1, 3 al cuadrado, fíjate en los exponentes, 3 a la 1, 3 al cuadrado, 3 a la sexta. Desde 1 al 6 hay 6 números, y el primero también se cuenta. O sea, acá hay 7 términos, cuidado. Entonces, aplicando esa fórmula sería, primer término, 1, paréntesis, la razón, que es 3, elevado a la cantidad de términos, que sería 7, menos 1, entre la razón menos 1, entre 3 menos 1. Ya está. Primer término, por la razón a la n menos 1, entre la razón. Y todo eso no te olvides, no te olvides que todo eso todavía multiplicado por 21, que lo habíamos factorizado. Ya el problema se torna operativo, pero yo sé que tú lo vas a trabajar rápido. 7 a 29, multiplícalo por 3, para que sea 3 a la 7. Réstale 1, dividirlo entre 2, y multiplícalo por 21. A ver, ya espero, ¿cuánto sale ahí? 22.953. Besito. 22.953, me están diciendo aquí, 22.953, ya está. Muy bien. Entonces, hemos tenido que acordarnos, chicos, simplemente de qué? De la serie geométrica. Ahí está la fórmula, te he hecho recordar. Calculadora. Sí, pues, a veces, bueno, en el examen tienes que operarte, ¿no? Definitivamente. Pero la parte del razonamiento, sí tienes que hacerlo rápido, de hecho. ¿Ya? Muy bien. A ver, muchachos. 1.395. 1.395. A ver, ¿qué dice? Dice por aquí. Se tiene dos cuadrados. El primero de 75 metros cuadrados de área y el segundo de 48 metros cuadrados. ¿Qué tanto por ciento del primero representa el perímetro del segundo? Allá. Allá. Entonces, mira. Tenemos, según el problemita, en este caso, dos cuadraditos. Por aquí tengo un cuadradito. Y acá tengo otro cuadradito. Acá tengo otro cuadradito. Según mi problema, el área del primer cuadradito es 75 metros cuadrados. El área es 75 metros cuadrados. Y del otro cuadrado su área es 48. 48 metros cuadrados. ¿Sí? Ahora, ¿qué le están preguntando, chicos, rápidamente? Dice, ¿qué tanto por ciento del...? Ah, ya, ya. Pero cuidado. Estas son áreas, ¿no? Que piden, chicos, qué tanto por ciento, qué tanto por ciento del perímetro del primero representa el perímetro del segundo. Ya, pero para calcular perímetro, ojo, tú sabes que si yo tengo el área de un cuadrado, su lado sería la raíz cuadrada del área. Si el área, por ejemplo, fuera 16, el lado valdría 4. Tú sabes eso. Si el área fuera 25, acá sería 5, el lado. ¿Cierto? La raíz cuadrada del área. Porque el área es lado al cuadrado. Pero, Kerry, pero sale con... No sale exacto. No mal, no hay problema. Tú sigue los pasos nada más. Acá va a ser raíz de 76. Claro, que mi alumno ya me está gritando. Dice, Kerry, pero ya sé que este es 5 raíz de 3. Claro, 5, claro, porque dice 5 es 25 por 3. Y raíz de 25, raíz cuadrada de 25 es 5. Con raíz de 3, esto, si tú quieres, puedes colocarlo ya como 5 raíz cuadrada de 3. No sé si mi alumno me entiende cuando pongo de frente 5 raíz de 3. Creo que sí, ¿no? De frente. Ahora, algo parecido en el siguiente. Claro, claro, este es raíz de 48. Si su área de este cuadradito vale 48, su lado vale raíz de 48. Pues 48 es 16 por 3. Raíz de 16 sería 4. 4 raíz de 3. Este cuadradito, su lado vale entonces 4 raíz de 3. ¿Estamos? Ya. Ya encontramos entonces el lado de este cuadrado y también el lado de este cuadrado. Pero, claro, y te están preguntando, ¿qué porcentaje del perímetro del primer cuadrado es el perímetro del segundo cuadrado? Es lo que yo acabo de leer. ¿Qué porcentaje del perímetro del primer cuadrado es el perímetro del segundo? Y esto multiplicado por 100. Esto se están preguntando. Entonces, simplemente divide el perímetro de este cuadrado, el segundo, entre el perímetro del primero. ¿Ya cómo sacamos el perímetro del segundo cuadrado? Cuatro veces su lado. Cuatro veces 4 raíz de 3. ¿Y cómo sacamos el perímetro del primer cuadrado? Como su lado vale 5 raíz de 3, el perímetro sería 4 veces 5 raíz de 3. Ah, ya. Y todo eso para que quede en porcentaje por 100%. ¿Sí? Ojo, aquí está lo que me están preguntando, ¿no? Por favor, como le decía en presencial a mi chico, no me miren con esa cariño. ¿Ya? Algunos no se... Esto es lo que me están preguntando. ¿Qué porcentaje? ¿De quién? Abajo va de quién estamos hablando. ¿Qué porcentaje del perímetro del primer cuadrado, acá, es el perímetro del segundo? Chicos, qué bonito. Se cancela entonces, ahora sí, raíz de 3 ya se fue. Este cuadrado también estaba con las puras. Se cancela. Cuatro quintos por 100%. Quinta, quinta, veinte por cuatro, 80%. ¿No? Ocho, 80 por ciento. Y esa va a ser la... Ocho, 80 por ciento. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, chicos? ¿Todo bien? Ya. Vamos a tomar foto entonces. No sería al revés. A ver, a ver, veamos. Dice... No, 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 no. No, no es al revés. No es al revés, ¿ya? ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no es al revés? Porque te están diciendo qué porcentaje del perímetro del primero. Es como que yo diga, ¿no? Claro, la palabra D juega un papel importante en ese tipo de preguntas. D siempre te indica en ese tipo de preguntas quién va en el denominador. Es como que yo diga, ¿qué porcentaje de ocho? De ocho es, por ejemplo, es el número dos. ¿Qué porcentaje de ocho es dos? ¿De quién estamos hablando? De ocho. Representa dos. Claro, sería dos octavos por cien por ciento. O sea, veinticinco por ciento. ¿Qué porcentaje de... del total son las mujeres que están ahorita viéndome en este instante? Bueno, me refiero a las alumnas en... Bueno, a través de la pantalla, ¿no? Bueno, ¿qué porcentaje del total de alumnos que están en la sala, de alumnos que están viendo mi transmisión, son o representan las mujeres? Tendríamos que ver ahorita... Me refiero cuántos son en total, noventa y tantos o ciento y tantos. Y de ahí ver cuáles son las mujeres, ¿no? O sea, ya, pues sería las mujeres entre el total por cien por ciento. ¿Qué porcentaje del total representan las mujeres? La palabra representa es como decir es. ¿Qué porcentaje del total es o son las mujeres? Entonces, ¿qué porcentaje del perímetro del primer cuadrado representa el perímetro del segundo cuadrado? ¿Quién va abajo? ¿Qué porcentaje de quién? Del perímetro del primer cuadrado. Así es el problema. ¿Ya estamos? ¿Se entendió? ¿Quién me hizo la consulta? Ya. Sí, ya, dale, bacán. A ver, ¿qué más me está...? Apunte, dice. Está bien, está bien. Dale, sí. Es un poquito de palabras nada más. A ver, apunte la fórmula, profe, por ejemplo, escribir la fórmula de mil trescientos noventa. Ah, ah, ya, 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 discúlpame. Ah, la formulita de aquí, que antes de tomarle foto le escriba. Ah, claro, claro, no hay problema. Mira, acá, la, dije acá lo siento. La suma geométrica, ahí se ve, ¿no? Es igual al primer término, paréntesis, por la razón a la n menos uno, entre la razón menos uno. Ah, esa es la formulita que utiliza. De suma geométrica. Bien, a ver, unas cuáles al toque para seguir, 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 seguir. Sí, escucho, escucho, escucho. Disculpe, profe. Si no fuera un cuadrado, por ejemplo, fuera un triángulo, un rectángulo, ¿cómo se abría el lado o el perímetro? ¿Cómo lo daría? Si te dicen, por ejemplo, de un triángulo equilátero, sería fácil. ¿Por qué? Porque la fórmula de un triángulo equilátero es lado al cuadrado por la raíz de 64. Esa fórmula tendrías que igualarlo al área y de ahí despejar el lado. Que saldría con raíz, seguramente. Pero en otro tipo de problemas, tendrían que quedarte un dato adicional para que tú puedas, este... No te pueden decir, tengo un área, el área de un triángulo igual a tanto, y acá el otro triángulo más pequeño, cuya área es tanto, y te piden el porcentaje de los... En este caso, ¿qué te digo? La comparación en porcentaje de los perímetros no sería así tan sencillo, ¿no? Tendrías que decirte que es un triángulo, por ejemplo, equilátero, donde los lados son iguales. O darte de repente una relación entre el lado con la base, con el tubo o algo. Ahora, si fuera un problema de porcentaje netamente, de variación porcentual, ahí sí ya se podría analizar. Normal. Pero si te dan valores exactos como esto, tienen que decirte que es un polígono regular, o sea, un pentágono regular, hexágono regular, triángulo equilátero, o cuadrado, para que puedas ver el lado cuanto vale. Pero al final se van a eliminar algunas cosas, de todas maneras, pero igual lo comento. ¿Sí? Ok, profesor. ¿Ya? Listo. Chévere. Dale. Chévere, chévere. A ver, por aquí. Ya está. Creo. Ya. Listo. Listo, listo, chicos. A ver. Ya, 1396. ¿Está bien todavía? Para más problemas, ¿cuánto más? A ver. ¿Qué problema sigue? ¿Qué problema sigue? Veamos por aquí. 1396. Ah, ya. Problema de inducción, ¿no? Problema de inducción. Tú dominas esto rápido, esto lo hacemos más. Directo, además, porque es un ejemplo clásico para ti. Le dan tres figuras y te piden calcular la cantidad de triángulos en una figura mayor, ¿no? En la figura 25, ¿no? En la figura 25. Claro, pero tú dominas esto. Claro que sí. A ver, la figura 1 me dan solamente un triángulo. En la figura número 2 me dan un triángulo de esta forma, un poquito más grande y me están dando luego internamente me están dando otro triangulito por acá. Ahí está. Aproximadamente. Ahí está. Esta es la figura que me da. Ahí está. Muy bien. y en la figura 3 me dan un triángulo más en la parte interna. Me están dando chicos por aquí otro triangulito y por aquí en la parte interna otro triangulito. ¿No? Ahí. ¿Cuándo te lo hacemos así? Así, ¿no? Ya está. Muy bien. Ahora, quiero saber los triángulos que van a aparecer en la figura 20. Esto continúa. Esto continúa. Sucede suavemente hasta la figura 20. Ponteo rápido, chicos, nada más. Figura 1, 1. Figura 2, 4 o 5. Figura 1, 1. Figura 2, 1, 2, 3, 4, chiquitos y 1, grandes. 5. Figura 3, 1, 2, 3, 4, y el de acá 5, 6, 7, 8, y el total 9. Allá. Entonces, están aumentando estos numeritos de 4 en 4, de forma que una progresión aritmética y de frente le aplico su renato, renato respectivo, término general, o no, mejor para no hacerlo como sucesiones, en realidad le voy a apretar a renato, pero para que no se vea como inductivamente, digo ya, el 1 lo puedo poner como 4, ¿por qué 4? Porque la razón es de 4 en 4, 4 multiplicado por 1, porque es el primero, pero 4 por 1 es 4, tú quieres que sea 1, ya, te restas 3, 4 por 1 menos, el 5 sería 4 por 2, porque es el segundo, 4 por 2, 8 menos 3, te da 5, el 9 es 4 por 3, que es 12, menos 3, allá, la figura 1 sale al final, 4 por 1 menos 1, o menos 3, perdón, la figura 2 es 4 por 2, menos 3, la figura 3 es 4 por 3, menos 3, la figura 25 será 4 por 25, menos 3, 4 por 25, 100, menos 3, 97, ahí está, ahí está, 4 por 25, menos, esto es el método inductivo, nada más, ¿no? Estamos ahí, ¿no chicos? Ya lo habías trabajado, también se dure, ese punto de plaza, sí, dime, ¿qué pasó? ¿Y por Renato también hubiera salido igual? Es que en realidad es lo mismo, mira, porque Renato era esto, mira, Renato era esto, mira, y ahí yo tengo tres numeritos, 1, 5, 9, aumenta de 4 en 4, sucesión aritmética de razón 4, pero quiero el término 25, ya puse, Renato, Renato, re, re, 4, 4, n, y el término 0, bueno, algunos saben que es el anterior, el primero, o es lo que, lo que le, bueno, en este caso, la resta de la razón, o en este caso, el primer término con la razón, entonces, aquí ya no es que la razón, cuánto le falte para el primero, yo dije así, ¿no? Cuando explica Renato, pones la razón por n, a n en tu mente le pones 1, 4 por 1, 4, pero para que esté el primer término, que es 1, habría que restarle, y ahí está, ahí tenemos la fórmula, 4n menos 3, pero como tú quieres el término 25, a n le pones 25, 4 por 25, 100 menos 3, y va a ser el 97, ahora, hay gente que a veces, también lo ha aprendido el Renato, como de esta forma, ¿no? El T0, que le llamo, es en realidad, el término anterior, al primer término, como acá es 4, 4, acá es 4, como estamos retrocediendo, 5 menos 4, 1, 1 menos 4, acá va a menos 3, el T0, o el Renato, que le dicen acá, es en realidad, el término anterior, al primer término, por eso que es menos 3, pero ya es un gusto, de cada uno, ya yo lo, yo lo enseñé en su momento, ya a mi manera, pero algunos también lo han aprendido, así en el colegio, o con mi colega también, ¿no? Lo han aprendido así, no hay problema, ¿el Renato siempre se va a restar? No, no, pues, o sea, entiende que el Renato, el Renato es, simplemente la fórmula práctica, para llegar, digamos, a la expresión general, de una asociación aritmética, pero no es que siempre se va a restar, sino que el Renato, tú cuando lo planteas, esa formulita, que algunos lo van a hacer, como Renato, este T sub cero, se obtiene, restando, el primer término, con la razón, cuando tú tienes acá varios términos, ya la razón, tú vas a ver cuánto vale, más cuánto, cuando pones la razón por N, y este T sub cero, sale restando, el primer término, menos la razón, el menos la razón, te da el término cero, que le llaman el T1, de manera clara, T1 menos R, ese es el famoso T sub cero, ya, claro, se tendría restando, el primer término, con la razón, ahora, mi alumno a veces dice, pero Kerry, pero de dónde sale eso, o sea, yo también lo expliqué en su momento, yo dije, chicos, ¿cuál es la fórmula general? El término N, asombrado, también lo comenté, el término N, es el primer término, más N menos 1, por la razón, esa es la general, sí o no, yo te he enseñado eso, mira, mira cómo se muestra el Renato, yo creo que también lo comenté en el aula, pero bueno, a ver, para los que no me escucharon esa vez, el término N, es igual, al término 1, más, ya, N menos 1 por R, ya, R que multiplique primero a N, y de ahí a menos 1, N por R, es R por N, R por N, o N por R, menos 1 por R, menos 1 por R, menos R, ahora, acomodalo bonito, T1, T1, júntalo con el menos R, y R por N, ponlo primero, R por N, más, esto ponlo después, T1, menos R, el término N, es igual a, R por N, más T1, menos R, pero al T1, menos R, de manera práctica, le llaman el T0, y ahí aparece el famoso Renato, razón por N, más T0, que el T0, es el T1, menos R, lo que estoy comentando, ahí se demuestra, bueno, en su momento, también lo comenté, creo, y si no, ya ahorita lo vamos a hacer, les corra, ¿no? si corra, es la demostración, ya, muy, ya está, entonces, acá la duda, y ahora sí, sí, profe, gracias, chévere, acá, a ver, 1,393, 1,393, 1,393, 1,393, aquí tenemos, en el stand de problemita, veamos por aquí, en este problema, no hay clave, pero en este problemita, no hay clave, por si acaso, chicos, los que lo han trabajado, han sacado seguramente 18, no sé si me podrán confirmar, que sale 18, me parece, en este problema, 2 por 3, 3 por 4, sí, no, ah, ya, claro, mira, en este problema, vamos a copiar un poquito la gráfica, bueno, algunos lo han hecho por Pascal, también se puede, otros lo han hecho con principio de multiplicación, y principio de adicción, ya, mira, acá tenemos esta estructura, una estructura así, más o menos, por acá, hay un triángulo, por acá, y, por aquí, hay todavía, otra estructura, repartar por acá, por aquí, un rectángulito, ya, y luego, hay una bajarita, por aquí, una bajarita, y acá viene ya el, el punto B, por acá hay como una especie de rombito, porque hay algo, y, por aquí, hay, ah, una línea, por acá hay otra, otra, así, ya está, entonces, chequea, queremos, dice, problemita, queremos ir, del puntito A, al puntito B, sin repetir tramos, no, sin repetir tramos, de cuánta manera diferente, se puede ir desde el punto A, hasta el punto B, si no, se puede pasar dos veces, por un mismo tramo, ya, entonces, mira, yo digo, no, para ir, por ejemplo, de A a B, haciéndolo por principio, de multiplicación y edición, yo digo, para ir de A hasta B, me voy por arriba, o, me voy por abajo, o, me voy por abajo, claro, no puede irte por arriba, y luego por abajo, no se, no puedes retroceder, porque si no, estarías repitiendo tramos, y dice que no puedes repetir tramos, estamos de acuerdo, entonces, te vas por arriba, te vas por abajo, ahora, pero, si tú te vas por arriba, solamente, para pasar por este circuito, llamémosle el circuito, si quieres, para pasar por este circuito, tendríamos, ¿cuánta forma de pasar? Tendríamos dos, Porque, para este circuito, podría ir por arriba, así, o podría ir así, ¿estamos? Tendríamos dos maneras, de pasar este circuito, ahora chicos, y para ir de este punto, a este punto, pasando por estos circuitos, tendríamos, ¿cuántas maneras? Tendríamos tres, tres, claro, tres, pero, como son eventos, sucesivos, yo te expliqué eso, en el tema del análisis combinatorio, paso por, dos formas aquí, y luego paso de tres formas por acá, de que, esta ahí, chicos, era multiplicación, acá sería, dos, por, tres, tendría seis maneras en total, para poder llegar hasta aquí, seis maneras, y algo parecido, en la parte de abajo, chicos, en esta partecita, ¿no? para que la corriente pase entre comillas, tendríamos una, dos, tres formas, y acá tendríamos una, dos, tres, cuatro formas, tres y cuatro, ahora sí creo que me entiende mejor, ¿no? El número total de maneras, y como yo puedo ir de A hasta B, tendría que ser, si me voy por arriba, tendríamos dos por tres maneras, o, o si me fuera por abajo, tendría tres por cuatro maneras, acá tengo seis, abajo tengo doce, seis más doce, tres, estamos ahí, ahora, hay algunos que esto también yo he visto, que lo han hecho con Pascal, le han puesto acá, punto uno, 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 uno más uno, dos, acá dos, 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 esto sale seis, y por acá también han sumado, acá le han puesto uno, uno más uno más uno, esto es tres, tres, tres más tres, más tres, más tres, esto es doce, y doce más seis, dieciocho, lo han hecho con Pascal también, y les ha salido lo mismo, les ha salido dieciocho, ¿estamos? Claro, por Pascal se hace un poquito más largo, de todas maneras, ¿no? Mejor con principio de multiplicación, y adición, ahora, mira, tampoco yo, mi, mi, mi intención, tampoco es, ¿qué te digo? Pasar este problema, decir, ya chicos, este, bacán, no salió, no hay clave, no importa, marcamos, este problema en realidad, si somos estrictos en el enunciado, en realidad salen 270 formas, ya lo he demostrado ya, por si acaso, ¿qué profesor se ha puesto a contar todo? No, no, lo que pasa es que mira, el texto tendría que haber dicho de repente, de cuántas maneras se puede ir de A hasta B, tal vez sería mejor sin retroceder, o siempre avanzando, o sin repetir puntos, que no es lo mismo repetir tramos, si yo me voy un poco, ¿qué te digo? me voy estrictamente a lo que dice el problema, esto tendría muchos más casos, y mira, lo voy a comentar, ya voy a tomarle foto esto rapidito, y para que veas, ese examen es del 2006, creo, no creo que en ese tiempo, porque no venían así los problemas, ahora puede ser que venga, pero no con tantas líneas, porque igual se complica, antes no era común que venga un problema así, sin repetir tramos, 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 o sea, pero ahora sí, por ejemplo en San Marcos, los que tenían la oportunidad de revisar el examen, el último examen de admisión a San Marcos, que fue el último viernes y sábado, por cierto, de no, la semana pasada, vino una pregunta, que era así, sin repetir tramos, y encima era todavía, de cuánta manera se puede ir y regresar, sin repetir tramos, era alucinante, salía 20, o sea que esto, eso era, fue novedad, no sé, ahora, en la pre San Marcos, por ejemplo, vienen problemas así, pero te cuento de qué tratamina un poquito la idea con este problema que nos ha venido, que acá en su momento creo que el autor no tomó en cuenta ese detalle, creo que se refería a que sin repetir los puntos por donde ya pasó, y ahí se hace de la manera convencional, hay a dos por tres, tres por cuatro, dos de la subvención, pero ahorita te voy a explicar cómo hubiese sido, un cachito nomás te voy a explicar, cómo hubiese sido realmente si nos ceñimos al texto, ¿ya? A ver un rey, ya, ya le tomé foto, mira, ya le tomé foto, ya le tomé foto, mira, a ver, vamos a ver ahora sí, a la explicación, de ese problema, en caso nos decimos al texto tal cual, a ver, a ver, a ver, mira, lo voy a explicar solamente en la parte de arriba primero para que te des cuenta, arriba está así, mira, una línea, está un triangulito, por acá no hay línea, luego esto sigue por acá, de que hay un rectangulito, ¿no?, que me están dando, solamente aquí nomás, solamente aquí, observa, pero tú has sacado, Kerry, que arriba hay seis formas de pasar, tú me estás demostrando que sale seis, claro, eso es en el caso de que yo haga esto, por ejemplo, mira, si yo me voy por arriba, luego podría irme por acá arriba también, una forma, o también podría irme así, dos formas, o tres formas, con esta línea empezando, habría una, dos, y tres, en lo que dice acá, y si me voy por abajo, también tendríamos una, dos, tres, y ahí están las, y ahí estarían las seis formas para poder pasar, pero hay un detalle, que el problema te dice, si, de cuántas, de cuántas maneras puedo pasar sin repetir tramos, ¿qué hubiese pasado, mira, ¿qué hubiese pasado si yo hacía esto? Atento, ¿qué hubiese pasado si yo hacía esto? Observa, observa, yo hacía así, avanzando, hago esto, y en vez de, de irme de frente, hago esto, que estoy repitiendo un punto, sí, estoy repitiendo un punto, claro, acá también repito un punto, pero no estoy repitiendo tramos, acá no estoy, en este recorrido así, no he repetido ningún tramo, he cruzado por un mismo punto, sí, claro, pero no he repetido tramos, o sea, esta opción que acabo de hacer regresando, también se puede contar, o también de repente hacer esto, mira, me voy por arriba, mira, mira, así por arriba, y luego me voy por arriba también, así, y en vez de seguir, ojo, hago esto, y luego paso, por arriba, y luego hago esto, ¿te das cuenta? o sea, que habrían más opciones todavía, más, haciendo todas esas regresadas, sin repetir tramos, habrían más posibilidades, ah, ya te entendí, tú aquí con dos contados, dos por tres, seis, son las formas solamente que tienes, para hacerlo de frente, de frente, pero, sin repetir tramos, podrías todavía repetir, o sea, darte la vuelta todavía, claro, y ahí, ¿cuántas formas serían? Mira, mira, ahí sería así, aquí no hay problema, mira, en la primera parte, tampoco te quiero rayar, pero básicamente te estoy comentando, porque no me gusten, allá de mi alumno, que ya es la única solución, bien, hay otras cositas interesantes, que se pueden aprender, y mira, igual, igual tendría que hacerlo por par, o sea, yo digo, para ir desde acá hasta aquí, desde acá hasta aquí, acá sí la suerte, es que hay dos formas, acá sí, eso es dos, acá también es dos, porque puedo ir por arriba, o puedo ir por abajo, no podía darme la vuelta, porque si me doy la vuelta así, ya estaría repitiendo, de nuevo este tramo, aquí sí, uno, o dos, aquí hay dos formas, para poder pasar, eso no hay discusión, acá hay dos, pero el problema es acá, acá no siempre hay tres, uno, dos, tres, sería sin repetir puntos, pero sin repetir tramos, mira, a cada línea, le voy a poner una letra, A, esa línea que sea una línea A, esta del medio que sea una línea B, y esta de abajito que sea una línea C, A, B, y C, ya, empezamos, tipo conteo de figuras, chicos, para pasar de este punto a este punto, independientemente de lo que hemos contado acá, que es dos, ya sabemos que acá hay dos, dos, independientemente de él, aquí, yo puedo pasar a, yéndome por A primero, con una letra puedo pasar, sí, A, B, C, ya está, con una letra puedo, puedo pasar de este punto a este punto, yéndome por arriba, por el medio, o por abajo, ya está, chicos, con dos líneas, ¿puedo pasar? No, porque no puedo ser A, B, tengo que pasar, no puedo ser C, B, no, pero con tres letras sí podría pasar, sin repetir tramos, mira, podría agarrar la letra A, luego la letra B, y luego la letra C, chicos, chequen, mira, A, B, C, y no repetí tramos, repetí puntos, sí, pero no repetí tramos, A, B, C, otra, 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 qué rico, puede ser también así, ¿no? A, ya me dijiste A, B, C, pero también puede ser A, C, B, A, C, B, bacán, ahora empiezo con B, con B, puedo hacer B, A, C, B, A, C, claro, B, A, C, o puedo hacer B, C, A, D, C, A, correcto, o puedo hacer C y luego irme por A y luego por B, C, A, B, o puedo irme por C, luego con B y luego con A, C, B, A, C, B, A, y no repetí tramos, ¿sabes cuántas formas hay para ir de este punto a este punto? Si en repetir tramos en estas tres líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acá hay un tramos, hay nueve formas diferentes, 9, no era 3, 3 es sin repetir punto, sin repetir tramos es 9, y 2 por 9, 2 por 9, acá en realidad sale 18, ala, qué rico, y ahora por abajo, ahí está la cosa, ya yo te ayudo, mira, aquí está, esta figura que está acá abajo es como esta, es análoga, ¿sabes cuánto sale acá? También sale 9, ya sale 9, pero aquí con cuatro líneas se complica, ¿sabes cuánto sale con cuatro? Sale 28, ya lo demostré ya, 28 formas, 28 formas, y 9 por 28 sale un número ya de tres cifras grandes, y 2 por 9 sale 18, si no me equivoco acá sale, a ver, sale 252, creo que sale acá, ya, sale 9 por 28, ya, 9 por 28, 2, 52, y arriba sale 2 por 9, 18, 2, 52 más 18, sale 270 formas diferentes, pero claro, presumo que el autor en ese entonces, no lo razonó tanto, ¿no? O sea, de esa manera, quiso creo dar a entender lo otro que hemos comentado, que el principio de multiplicación, pero te cuento que se puede hacer también de esta manera, ¿ya? Entonces, bueno, ya en el tema de recorridos hay variantes, ¿ya? Ya hay variantes interesantes, pero repito, no quería complicarte, simplemente hacer el comentario, para que sepas que hay problemas también, de ese nivel también, ¿no? ¿Ya estamos? Y bueno, si quieres ampliar tu conocimiento, como te dije, busca el último examen de Misiones San Marcos, y ahí van a ver, este, algunos problemitas, bueno, que son de este tipo, ¿no? Igual en la PRE también, eh, no, la verdad, todavía menos mal que no nos han puesto recorridos, ulerianos, o hamiltonianos, que le llaman, ¿no? Todavía no hemos llegado a eso, pero bueno, ya quizás más adelante lo coloquen, así que hay que ir practicando, ¿ya chicos? Muy bien, bien, por ahora lo vamos a dejar hasta ahí, por ahora lo vamos a dejar hasta ahí, ya el día, en martes, ya nos toca hasta el martes, ¿no? Seguimos trabajando este examen 2006-1, ¿ya? Lo que nos falta, y así sucesivamente. Cuídense muchachos, yo los dejo porque tengo que trabajar ahorita en otro lugar, entonces continúo yo con la chamba, ustedes también tienen su otro curso. Cuídense profe, buenas tardes. Ya, vale, vale, hasta la otra semana. Gracias profe, cuídense. Ya. Gracias.